Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar justamente de la MLB vamos a hablar de una fanática que terminó demandando al pelotero de los Manes de Miami, Jorge Soler por algo que pasó en el año 2021 cuando Jorge Soler fue intercambiado de los Royals al equipo de los Royals Atlanta en donde justamente terminó ganando la sede mundial vamos a hablar también de los San Diego Padres, el ex manager de equipo de los Angels al parecer es uno de los candidatos recientemente para ser el manager de equipo de San Diego Padres aunque no termina siendo el favorito, el favorito dicen que es Mineshield pero pues bueno es uno de los candidatos también vamos a hablar de equipo de los Marojas de Boston, tienen la mira a varios peloteros un peloteo de los Royals, un peloteo también de los Guardians, este equipo de Boston que tienen que hacer una agencia libre sólida si quieren pelear para el 2024 vamos a hablar también de los Astros de Houston, siguen buscando a su manager el día de ayer les comentaba que Ron Washington, el coach de tercera base de los Bravos se terminó ofreciendo para ser el nuevo manager de los Astros de Houston pero este equipo de los Astros han entrevistado recientemente a uno de los managers más cotizados que hay hoy por hoy en el béisbol y también vamos a hablar justamente de Adolis García vamos a hablar también de Max Scherzer estos dos peloteros pues quedan fuera de lo que queda en la C mundial por lesiones así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me dio demasiado y pues comenzamos bueno pues comenzamos hablando de los Rangers el día de ayer le dio una paliza a equipo de Arizona D-Bags en el juego número 4 de la C mundial equipo de los Rangers están literalmente un juego de ser los nuevos campeones en el béisbol pero equipo de los Rangers justamente antes del juego 4 se confirmaron dos noticias pésimas primero esto lo informó Héctor Gómez y también Jet Passam Max Scherzer está fuera también del roster de equipo de los Rangers debido a una lesión en la espalda básicamente tuvo pues una molestia después de una rigidez una rigidez en la espalda después de la línea que le terminó dando el mexicano Alec Thomas en un batazo y también el señor Adolis García también se lesionó lo terminaron reemplazando Ezequiel Duran y el relevista zurdo Brock Burke aunque de hecho mencionaron que la ofensiva de los Rangers con la lesión de Adolis García se terminaron prendiendo y pues fue justamente lo que pasó el día de ayer en donde terminaron masacrando literalmente al bullpen de equipo de Arizona D-Bags ya veremos si el día de hoy se pueden coronar o si hay que esperar más el duelo de hoy será Nathan Ovaldi que tiene la oportunidad de coronarse tiene la oportunidad de tener una apertura sólida contra Sad Galen que está básicamente obligado a tener una apertura buena y poder mantener a su equipo en la pelea que el ánimo de Arizona es un ánimo ahorita fuerte y ellos piensan y creen en una remontada bueno pues hablemos justamente también de Aroldi Shatman le terminaron preguntando a Aroldi Shatman que cuando se va a retirar si ya piensa en el retiro y dice Aroldi Shatman esto se le hizo se le hicieron la entrevista en 2DN en donde el misil cubano dice que de momento no que cuando se retire será porque su cuerpo ya no le dé su cuerpo ya no esté al 100% o la otra es que ningún equipo lo quiera contratar dice que disfruta muchísimo de la pelota y que sus planes es seguir siendo pelotero de grandes ligas y seguir pues dándole en la MLB también equipo de los Mets de Nueva York terminan tomando en relevista Pint Murphy de equipo de los Mainos de Seattle lo habían dejado en asignación y equipo de los Mets lo terminan tomando de las Wavers un relevista que ya veremos si lo pueden recuperar al inicio de la campaña 2023 en 14 innings tuvo efectividad 1.29 entonces ya veremos qué es lo que termina siendo este equipo de los Mets con Pint Murphy bueno pues toca hablar de Blaise Snell más o menos cuánto costaría Blaise Snell cuánto costaría la firma de Blaise Snell de acuerdo con información de Jim Bowden que de hecho Jim Bowden dio varias estimaciones de contrato pues básicamente dice que Blaise Snell podría conseguir un contrato de 5 años y 122 millones en donde esté ganando 24.4 millones por año obviamente con este salario pues es para varios equipos los últimos que han salido los Dodgers equipo de los Marrojas de Boston dicen que San Diego Padres tiene interés en retenerlo y se me hace un salario justo para Blaise Snell un contrato corto también es algo bueno bueno pues toca hablar de la demanda que le hicieron al señor Jorge Soler justamente se la hicieron ahorita pero esto ya pasó o sea fue en el año 2021 en donde una mujer que asistió a un juego de la C mundial 2021 en donde básicamente afirma que resultó gravemente herida cuando Jorge Soler lanzó una pelota a las gradas algo que usasen los peloteros pero básicamente lo que dice esta mujer es que Jorge Soler no le aventó suavemente la pelota la aventó durísima y pues le terminó impactando en el ojo básicamente la demanda que fue presentada en el Tribunal Superior del Condado Cobb la mujer alega que la pelota que lanzó Jorge Soler le dio en el ojo y le ha causado problemas faciales esto pasó en el juego número 3 de la C mundial el 29 de octubre del 2021 el nombre de la mujer es Meira Norris que asistió al juego con su esposo y su cuñado cuando Jorge Soler arrojó una pelota a las gradas antes del inicio de la quinta entrada y esto es lo que dice la demanda el acusado Jorge Soler no lanzó suavemente la pelota a las gradas tiró la pelota por encima de la cabeza con mucha velocidad y fuerza el acusado Soler lanzó la pelota con tanta fuerza y velocidad que golpeó a la señora Norris directamente en su ojo derecho causándole una lesión extensa e insoportable en su ojo derecho dicen que la mujer claramente terminó herida y como resultado fue llevada para recibir tratamiento tratamiento médico en el hospital y dice la demanda que sufrió múltiples fracturas edema en el ojo derecho y una abrasión infraorbitaria lo cual requiere cuidados a largo plazo y pues básicamente lo que busca la señora Norris es una cantidad de dinero por los gastos médicos y daños y también afirma la demanda que equipo de los bravos no pudieron mantener seguros a los fans y permitieron un comportamiento peligroso e imprudente por parte de Jorge Soler y bueno ya veremos qué es lo que termina pasando con esta demanda que de hecho equipo de los bravos se quieren lavar las manos y decir bueno si quieres demandar a alguien pues demanda a Jorge Soler no metas a la franquicia en esto bueno pues hablemos justamente de Phil Naving el ex manager del equipo de los Angels que al parecer es uno de los candidatos recientemente esto lo informó Dennis Lynn para ser el nuevo manager del equipo de San Diego Padres Naving pues estuvo en San Diego de 1999 al 2005 conoce la franquicia pero no es el favorito aparte de los astros de Houston equipo de los astros de Houston van a entrevistar al manager Craig Council están interesados en él esto lo informó JohnMorossi.com un Craig Council que hoy por hoy es el manager más cotizado hay muchos equipos interesados en él los Guardians los cerveceros los Mets el propio equipo de los astros de Houston entonces pues bueno están interesados en Craig Council y ya veremos si Craig Council está interesado en los astros de Houston que me parece que sería una buena oportunidad para Craig Council un equipo como los astros de Houston hablemos de los Marrojas de Boston este equipo de Boston al parecer están interesados en el segunda base del equipo de los Blue Jays de Toronto Whit Merrifield que podría ser agente libre Whit Merrifield va a cumplir ya casi 35 años de edad es un pelotero que juega a los jardines te juega a la segunda base y equipo de Boston pues están buscando un segunda base esto lo mencionó Chris Cotillo algunos de los nombres que suenan para Boston es Elvis Andrews Adam Fraser Tony Kemp también Yurchela Nick Amet Jorge Polanco vía trade Jonathan India vía trade o Brandon Dury vía trade según lo que mencionan los insiders es que Whit Merrifield podría conseguir un contrato de 26 millones por dos años donde gane 13 millones por año algo que para Boston pues sería una ganga y tendrían un segunda base bueno también hablemos de equipo de Boston porque están interesados en el abridor de los Cleveland Guardians esto lo informó Jim Bowden Lucas Guiolito y no sería la primera vez que están interesados en él Jim Bowden dice dos años 24 millones más una opción de salida después del primer año pero lo que mencionó Tim Britton es que él dice que cuatro años 70 millones que básicamente estaría ganando el señor Lucas Guiolito 30 millones entre cuatro que son 17.5 millones de dólares al año no sé si le van a dar un contrato así me suena más lógico el contrato de dos años y bueno ya para cerrar el video de hoy informó Jack Harris periodista de Los Ángeles Times que equipo de Los Ángeles y Jason Hayward están interesados en llegar a un acuerdo para la campaña 2024 Jason Hayward había dicho justamente en playoffs que él quería renovar equipo de Los Ángeles le mencionaron a ver ahorita concéntrate en los playoffs y ya veremos una vez que sacamos los playoffs para equipo de Los Ángeles pues al parecer si están interesados en retener a Jason Hayward lo ven como un buen jardinero 124 juegos ya 34 años 269 promedio 15 home runs 40 impulsadas y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto hasta pronto